...agramentado. Pues qué buen día para hacer oración. Estamos ya casi, casi celebrando la Navidad y qué bueno es pasar tiempo contigo, Señor, ¿verdad? Porque el mejor modo de preparar la Navidad es pasando tiempo con aquel que ha provocado la Navidad, que eres tú, Señor, que es tu venida al mundo. Por eso, pues gracias por estar hoy contigo y ayúdanos a poder disfrutar de tu presencia en la Tierra. Pues vamos a rezar con uno de los evangelios, porque ya sabéis que hay uno para la misa del 24 por la tarde, hay otro evangelio distinto para la misa del gallo y hay otro evangelio distinto para la misa del 25. Así que os digo que vamos a rezar con la lectura del domingo, pero que sepáis con alguna de las lecturas posibles de este domingo. Vamos a coger la del Evangelio según San Lucas, que dice así. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo cirino gobernador de Siria y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo, No temáis, os anuncio una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pues este es el pasaje de San Lucas, del nacimiento de Cristo. Y yo me quería fijar en este rato de oración, en la figura de los pastores. Que es muy importante, ¿no? Dios viene a la tierra, y los primeros en enterarse, además de María y José, como es lógico, fueron unos pastores. ¿Por qué, Señor, quisiste que fuesen ellos los primeros en recibir tu mensaje? Es una pregunta que es bueno meditarla delante de Dios. Dios, ¿por qué elegiste a pastores, Señor? ¿Verdad? Otra sería, ¿por qué eligió a pescadores para ser sus discípulos, no? Pero, para recibir el mensaje de Cristo, el mensaje de la Navidad, ¿por qué unos pastores? Pues uno, yo que le he dado vueltas, solo se me ocurre un motivo. ¿Eh? Alguno puede pensar, porque por la noche eran los únicos que trabajaban, ¿no? ¿Eh? Como tocaba vigilar, pues claro, los únicos que estaban despiertos, pues a los pastores, ¿no? Pero, fuera de bromas, ¿no? Yo digo, ¿por qué? Porque los pastores eran gente humilde y sencilla. Y por eso Dios, igual que los pescadores, ¿no? Los pescadores son gente acostumbrada al silencio, gente trabajadora, gente humilde, sencilla. Y por eso quizá tú, Señor, elegiste entre tus discípulos a muchos pescadores. Y a los pastores esa noche de Navidad, pues a lo mejor por lo mismo. Porque eran gente sencilla y humilde. Y por eso, qué bueno es nosotros intentar parecernos a los pastores. Para que el mensaje de Cristo pueda llegar a nuestro corazón. ¿Verdad? Si es una de las cualidades, Señor, por la cual es más fácil llegar a comprenderte, pues te lo queremos pedir hoy. Señor, ayúdanos a ser sencillos y humildes. ¿Y cómo poder crecer en sencillez y en humildad? Pues, por ejemplo, una cosa muy importante es aprender a conocernos a nosotros mismos. Quien se conoce bien, con sus virtudes y con sus defectos, puede ser más humilde. Fijaos, una frase que decía Santa Teresa de Jesús. Decía, me pesaba mucho de que me tuviese en buena opinión la gente cuando yo sabía lo secreto de mí. ¿Verdad? Y ella decía, claro, me da mucha vergüenza lo que la gente dice de mí. Qué buena monja eres. Cuánto bien estás haciendo. Qué de Espíritu Santo habita en ti. Qué de cosas haces. Y dice, a mí eso me dolía mucho. Porque yo sabía lo secreto que había en mí. Porque Santa Teresa de Jesús solamente diría, si la gente supiese lo perezosa que yo soy, si la gente supiese la de veces que le digo que no a lo que Dios me pide, si la gente supiese lo que mi pensamiento está ahora maquinando sobre esta persona. ¿Verdad? Y por eso Santa Teresa de Jesús llegó a ser santa. Porque se conocía tanto que cuando le decían piropos, pues no se los quedaba para ella. Sino que entendía que el plan de Dios era distinto. Y por eso conocerse es muy importante. Conocerse bien, ya os digo, las virtudes y también las debilidades y las flaquezas. Conocer nuestras debilidades, nuestro pecado no es pactar con él. Como decir, es que yo soy así. No, eso es mediocridad, ¿no? Conocer nuestros pecados y nuestras debilidades es saber dónde estoy más flojo. Para andarme con cuidado. Hoy, por ejemplo, hemos sacado las figuras del Belén a la plaza de la Prospe, perdón, a nuestra plaza, a nuestro jardín. Y hemos estado cantando y tal, ¿no? Pues cuando los niños han venido a sacar a las figuras les decía, oye, mucho cuidado con la oreja del buey. Porque cuando ahí pasáis por una puerta se puede quedar ahí la oreja, ¿no? Y entonces los niños iban, pues con mucha delicadeza, sacando las figuritas. Porque conocían la debilidad del buey. Y por eso iban con más cuidado. Por eso cuando nos conocemos pues la oreja del buey no es que estuviese hoy más fortalecida. Estaba más prevenida. Y cuando nos conocemos bien no es que seamos más fuertes sino que conocemos nuestra debilidad y estamos más atentos. Oye, es que resulta que cuando hablan de política últimamente me enfado. Salto ahí como una chispa, ¿eh? Pues ya está. Conozco mi debilidad. ¿Puedo estar más atento? Eso es ser humilde. El soberbio, en cambio no quiere cambiar o cree que es imposible o cree que no es necesario porque ya tiene muchas virtudes y por lo tanto, bueno pues esas pequeñas flaquezas pues son muy pequeñas casi desapercibidas para el resto de las personas. El humilde, en cambio conoce sus debilidades y anda con precaución ante ella. ¿Los pastores de nuestro evangelio conocían sus debilidades y sus limitaciones? Pues claro que sí. ¿Verdad? Y pensaría seguramente oye, ¿y por qué el ángel ha venido a decirnoslo a nosotros? Que no somos reyes. Que no somos gente intelectual que pueda luego así yo que sé ir a la sinagoga a predicar con grandes palabras conocían sus debilidades y aún así las vencieron y dijeron ¿me os lo ha dicho nosotros? Pues vamos a adorar al niño. Por eso, señor sencillez humildad ¿otra virtud que tienen los sencillos y humildes ¿cuál es? Pues que, por ejemplo dan gloria y alabanza a quien se lo merece ¿verdad? Dan gloria y alabanza a quien se lo merece. Los pastores en este caso dieron gloria a Dios ¿no? Llegaron al portal y no nos cuenta el evangelio lo que hicieron pero todos lo podemos intuir ¿verdad? Fueron le dieron ahí oye, que nos han dicho que este es el rey de reyes le damos pues no sé esta leche que hemos conservado le damos este manjar que habíamos guardado para esta noche de vigilia que nos tocaba cuidar del rebaño pues para él ¿no? El mejor vino que tenemos guardado o la lana para que pueda hacerle de almohadita en su cuna dieron gloria a quien se lo merecía y el humilde es así ¿cuántas veces lo vemos por ejemplo en los deportes ya que hemos acabado el mundial hace poco ¿verdad? El deportista que no es humilde se percibe enseguida porque pierde un partido y lo primero que dice ¿verdad? es es que la culpa es del árbitro es que la culpa es de no sé quién es que nos han hecho trampas y en cambio el que es humilde y gana un partido en vez de decir si es que qué bueno soy que es lo primero que dice el humilde dice doy la enhorabuena a mi rival que bien ha jugado se lo merecía también el premio ¿no? qué fácil es reconocer ¿no? en los deportes por lo menos al humilde porque dan gloria a quien se lo merece que es al rival y no a ellos aunque hayan ganado o hayan perdido y por eso nosotros tenemos que aprender a dar gloria a quien se lo merece porque ojo con darnos gloria a nosotros y decir nuestras bondades ponernos como centro en las conversaciones con los demás ¿verdad? seguro que os pasa cuando hablas con gente que dices es que eso es la maldad de él no me ha preguntado nada a mí ¿no? pues señor dar gloria a quien se merece y a veces sin darnos cuenta podemos no ser humildes sin darnos cuenta cuando por ejemplo hablamos mucho de nuestros hijos porque es como efecto rebote estoy hablando de mí aunque hable de mis hijos ¿no? estoy alardeando de lo orgulloso que estoy de ellos por eso dar gloria a quien se lo merece esta es una de las características ¿no? de la gente humilde y por eso hoy que estamos aquí nosotros pues estamos creciendo en humildad porque estamos dando gloria a ti señor pasando un rato contigo diciéndote todas las cosas que seguro que ya en el corazón le has ido diciendo durante esta oración a Dios eso es crecer en humildad porque es dar gloria al único que hoy aquí se lo merece que eres tu señor y es lo que hicieron esos pastores en esa noche la humildad tiene más características ¿no? el humilde por ejemplo pues es aquel que se descubre fácilmente a través de de los bienes materiales ¿no? los pastores por ejemplo cuando hacemos los belenes vivientes es muy fácil disfrazarse de pastor ¿verdad? te pones cualquier cosa que tenga un poco de lana de oveja y ya está soy pastor ¿no? se descubre la humildad de los pastores en su vestido y por eso nosotros ¿cómo crecer en humildad? pues a lo mejor es bueno abrir tu armario ¿no? y decir oye ¿cómo he visto? o mirar la cuenta del banco de este mes de ¿eh? con navidades tal oye a ver a ver cómo están si soy austero o si soy caprichoso ¿no? la austeridad en el comer en el beber en el vestir pues es una de las manifestaciones porque el humilde es aquel que se conforma con poquito ¿verdad? que es sencillo que es fácil de agradar fácil de complacer ¿no? el que no es humilde el que no es sencillo pues eso le invitas a comer ay es que esto no me gusta ay es que yo suelo hacer no sé qué ay chico qué complicado eres ¿no? y ese ser complicado para las cosas de la tierra ¿afecta a nuestra alma? pues claro que sí si no somos sencillos Dios lo tendrá más complicado para llegar a nuestro corazón no es que mira yo para rezar si no lo hago de esta forma es que ya no estoy a gusto pues qué difícil se lo pones a Dios ¿no? la humildad ¿qué hacen los pastores cuando reciben este mensaje de del nacimiento del salvador? pues dice el evangelio algo curioso dice que se lo dio un ángel este denuncio dice que de repente aparecieron más más ángeles y se pusieron a dar gloria a Dios ¿eh? se pusieron a cantar juntos esa alabanza a Dios pues bueno yo al meditar sobre este pasaje me acordaba de algo que vamos a hacer durante estas navidades todos cantar villancicos cantar villancicos ¿verdad? y esos pastores se pusieron a cantar en medio de la noche dando gloria a Dios yo lo pensaba y decía qué bonito cuando cantemos villancicos imaginarnos esa escena y decir señor quiero como los ángeles cantar ahora luego cantaremos mejor o peor ¿verdad? porque aquí las dotes cada uno las tenemos como las tenemos pero sí que es bueno el decir señor como pueda pero esto es para ti y cuando cante los villancicos las letras de los villancicos tienen este punto que son como alabanza a Dios ¿eh? y por eso señor que estas navidades podamos unirnos a esos pastorcitos podamos unirnos a esos ángeles y dice señor yo también quiero cantar tu gloria hay un pasaje muy divertido de la Biblia que a mí me encanta que es el del rey David que el rey David quería mucho a Dios y entonces hizo una procesión con el arca de la alianza llevándola y cuentan que el rey imaginaos ¿no? el rey que se puso a bailar alrededor del arca iba vestido de un modo un poco curioso que todo el mundo le miraba como llamativamente y como que nadie le entendía decía se ha vuelto loco el rey David ¿qué hace? ¿qué hace el payaso? y entonces él decía es que canto para Dios bailo para Dios pues ojalá que seamos así de locos estas navidades ¿no? y digamos señor es que esto es para ti estos villancicos que canto señor son para darte gloria yo me imaginaba también por ejemplo digo porque a veces nos puede dar vergüenza lo de los villancicos y a mí me viene a la cabeza siempre la típica imagen de los abuelos con los nietos que empiezan a poner caras tontas a decir ¿no? cúcuta ¿no? cosas de estas ¿no? para que el niño se sonría y hacen cualquier tipo de tontería pierden totalmente la vergüenza por conseguir sacarle una sonrisa al niño pues esto hay que conseguirlo estas navidades sacarte una sonrisa señor como los pastores cantar como podamos alegrarnos para decir señor por una sonrisa tuya lo que haga falta pues vamos a seguir ya nuestro rato de oración cada uno en silencio yo creo que es una escena muy bonita que la podemos contemplar cada uno en silencio ese nacimiento de Jesús y esa venida de los pastores y hazte tú como uno de esos pastores yendo a alabar al señor ¿qué le dirían los pastores en esa cueva de Belén? ¿cómo mirarían a la virgen? ¿cómo mirarían al niño? ¿cómo le cogerían? seguro que le pedirían a la virgen déjame cogerlo pues conviértete hoy en uno de esos pastores para dar gloria y alabanza al señor